Cuando sea grande por Sergio Andricain, ilustraciones por Joseph Torres Balaz, para Tony. Algunas tardes, al volver de la escuela, me pongo a ordenar mi cuarto, para que Abuela Amparo no diga que allí no se puede encontrar nada, ni siquiera un elefante extravallado. A veces, empiezo a dibujar y pinto paisajes que conozco y otros que me invento. Otras veces, saco a pasear por el parque a mi perrita Gali Matías y a mi gato Chachachá. Pero a veces, cuando regreso de la escuela, no tengo ganas de hacer nada, y entonces me pongo a pensar y a pensar en lo que seré cuando sea grande. Unos días, pienso que me gustaría ser ingeniera, igual que mi mamá, para construir puentes y carreteras que unan los países vecinos y edificios de acero y cristal que tocan el cielo. Ingeniera En ocasiones, me imagino como mi papá, subida a un camión de bomberos, atravesando la ciudad a gran velocidad para apagar el incendio de un edificio con una manguera y salvar a las personas que están en peligro. Bombero Hay momentos en que quisiera ser actriz, como mi hermana Rebeca, para interpretar en el teatro a la pequeña Almendrita, a la entrometida Ricitos de Oro, o a la Hacendosa Cenicienta, Aunque también me encantaría disfrazarme de Lobo Feroz o de Genio de la Lámpara de Aladino. Actriz Unos días, pienso que me encantaría ser piloto, igual que mi hermano Roberto, para manejar el avión más grande y veloz del mundo y llevar a la gente en un abrir y cerrar de los ojos, desde Colombia hasta China, desde Suecia hasta el Congo. Piloto En ocasiones, me veo como una gran repostera, lo mismo que abuelo Serafín, y preparo tortas enormes que parecen castillos, merengues de todos los colores que tiene mi acuarela y pasteles de sabores que todavía nadie conoce. Algunas tardes, me gustaría ser capitana de un barco, como mi tía Carmen, para conocer los secretos de los vientos, las estrellas y las corrientes marinas, y aprender el idioma de las ballenas, los delfines y los pelícanos. Capitana Otras veces, sueño que soy diseñadora de modas, como mi primo Roberto, para hacer las ropas más curiosas que se hayan visto, pantalones de una sola pierna y faldas de papel de regalo, y también zapatos de cáscaras de naranja y sombreros en forma de chimenea. Diseñadora Diseñadora de modas Unos días, pienso que trabajo en un circo, al igual que Cecilia, la joven que vive frente a mi casa, entonces me veo caminando por una cuerda floja tan fina que parece tejida por una araña, o balanceándome en un columpio con tanto impulso que mis pies chocan con la luna. Un trabajador en un circo Hay momentos en un circo, hay momentos en un circo, hay momentos en que imagino que soy una maestra y enseño a leer y a escribir, a sumar y a restar a mis alumnos como hace el profe Fernando, y que comparto con ellos cuentos de hadas, naves espaciales y piratas. Maestra En ocasiones deseo ser veterinaria Como la doctora Al igual que el tío de mi amigo Pablo Al igual que el tío de mi amigo Pablo Al igual que el tío de mi amigo Pablo Sonia Experte en computadores Arquitecta ¡Biólaga! ¡Perfumista! Hasta que Galamatías y cha 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 me recuerdan que todavía falta mucho para que sea grande. Ya tendrás tiempo para decidir, parecen decirme con sus ojillos brillantes mientras me invitan a jugar con ellos. Gracias.